Hay nuevas decisiones del gobierno nacional para tratar de controlar el incremento en el servicio de energía en el país. Hoy la ministra de Minas anunció cambios. ¿De qué se trata, Juan Sebastián Amaya? Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludos del Congreso de la República. Y precisamente hay dos anuncios importantes en materia de esa búsqueda y ese pacto que ha hecho el gobierno con diferentes actores del sector energético, especialmente con empresas generadoras y también con autoridades regulatorias para buscar opciones de que se reduzcan los precios de la tarifa del servicio de electricidad para los usuarios, especialmente en la costa caribe. Recordemos que estas ciudades son las más afectadas por este tema e incluso han subido las tarifas cerca de 49%. Y ese primer cambio tiene que ver con esa búsqueda en que el aumento de la tarifa por parte de las empresas no esté atado a la cifra de inflación, que recordemos en los últimos meses ha subido de manera impresionante, de manera considerable y llega a cerca de 11%. Esto es la propuesta que tiene el Ministerio de Minas liderado por el gobierno. La ministra de Minas, Irene Vélez, explicó cuáles son los cinco ítems que reúnen el cobro del servicio de la energía en las facturas. Las tarifas se componen de la generación, por un lado, la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas y las restricciones. La generación y distribución contribuyen en promedio 69% del total de la tarifa, por eso serán los puntos prioritarios a revisar para que no aumenten proporcionalmente con la inflación. Estamos analizando la incidencia que tienen sobre la tarifa los indicadores económicos. De este diálogo saldrá una decisión de cómo hacer que esta tarifa baje, seleccionando o eligiendo el indicador económico que más favorezca en el segmento de la generación. La meta de estas reuniones entre autoridades y empresas es favorecer la regulación de las tarifas con el fin de que sean estables para los usuarios. Otro de los anuncios importantes tiene que ver con la reforma tributaria, es que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estuvo reunido con diferentes bancadas y señaló que va por buen camino la reforma. Esperan una pronta aprobación por parte del Congreso, gracias a esos apoyos que se han sumado al gobierno, especialmente del Partido Conservador, el Partido de la O y posiblemente el Partido Liberal. Y uno de esos temas en los que ya se ha llegado a un primer acuerdo es en reducir esa tarifa que ha planteado el gobierno en materia de dividendos. Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias, Conectados 24 7.